Felicidades con este proyecto navideño que creo que lo recibimos con un poquito más de amor y calor. Entonces vamos a comenzar con Armando para que nos cuente un poquito de ese charm que nos trae de Santi. Efectivamente, Santi, que es mi personaje, tiene un charm muy especial. Ese charm que tiene que sacar porque gracias aquí a su amigo Achava, que lo interpreta Juan Carlos Medellín, lo invita a trabajar como santa en esta tradición que teníamos aquí en la Ciudad de México, de tomarse la foto con Santa Claus en este lugar tan emblemático que es la Alameda Central en la Ciudad de México. Y bueno, a partir de ahí vemos cómo se desarrolla esta historia de estos amigos, que son más que amigos, que son familia, que realmente los lleva a tener un conflicto y a tomar decisiones en las cuales tienen que decir qué es lo más importante en su vida, si una cuestión amorosa en mi sentido o una relación con un amigo que es su familia. Y de ahí, bueno, pues parten muchas cosas, ¿no? Y sobre todo, pues hablar de esta amistad que se desarrolla y que es un factor importante que ahora con el sabor de la Navidad tenemos oportunidad como espectadores de disfrutarla. Así es. Y Juan Carlos, tú, como dice ahorita Armando, que tú eres el hermano casi, amigo, que nos muestra que la amistad es incondicional. Sí, justo mi personaje y el de Armando, Chava y Santi son amigos desde la infancia y se cuidan el uno al otro. Pero sobre todo Chava es como el hermano mayor, es el que siempre le está echando la mano para todo, que lo saca siempre de problemas. Y ahora aquí en el sabor de la Navidad justo le ofrece un trabajo para, para, pues, sacarse de fotos como Santa Claus. Y de ahí se da esta rivalidad que se retrata en la película, que es muy divertida, pero que justo pone en la balanza, ¿no? Como que es más importante de repente ese trabajo o la amistad entre ellos dos. Y Mónica, ¿a ti te toca traernos lo que es algo fundamental en la Navidad, durante las fiestas, el de reunir las familias? Y en este caso tú nos enseñas de que no entender a la gente, sino aceptarlas. Exactamente, ¿no? O sea, no hay, hay veces hay cosas que no entendemos, pero no significa que las rechacemos, ¿no? Que eso luego pasa, cuando no entendemos algo, o sea, no existe, o hay un rechazo, o hay un no. Y aquí no, quiere entender, pero no tiene las herramientas, por más que trate y eventualmente acabar entendiendo. No, pero la tradición que la tenemos, digo, en muchos países, pero aquí es como, o sea, la Navidad no la puedes, o sea, no hay manera de traicionar la Navidad, o sea, la Navidad es con la familia, ¿no? Como todavía año nuevo, sí, puedes hacer plan con amigos, pero la Navidad jamás. Sí, sí es cierto, porque mi mamá me ahorca, yo va y me jala de regreso a la casa, así que estoy ahí. Y pueden platicar un poquito de ustedes, chicos, de la escena en el carro, porque fue súper divertida esa escena. Primero se trata de ustedes, sus conflictos, y de repente ustedes son los inspectadores de la pareja de atrás. Justo esa es la primera escena que hicimos, y fue muy divertido. Qué bueno, justo como que la escena es como un recordatorio a todo el mundo de quiénes somos nosotros, de dónde venimos, cuál es nuestra relación para poder empezar a entretejer estas tres historias. Esa es, digamos, como la participación del coche dentro de esa escena. Y la verdad es que fue muy divertido, porque fue el primer día en que nos, que empezamos a trabajar los cuatro, ¿no? Ahí en la película. Y así fue. No, fue muy divertido. Realmente, sí, como bien dice Juan Carlos, la primera escena que hacíamos, entonces teníamos que crear esa sinergia. Primero, nosotros desarrollando esa amistad, nunca habíamos tenido oportunidad de trabajar, es la primera vez que logramos ese objetivo entre Juan Carlos y yo. Y bueno, pues así empezamos esta secuencia y esta película realmente con todo, porque es una secuencia importante donde los personajes de alguna manera sueltan esta catarsis y sueltan todo el conflicto que vienen arrastrando con tiempo. Y como bien dices, de pronto la pareja que nos acompaña se convierte en los protagonistas y ahora se vierten los papeles y ellos son los que están sacando el conflicto. Y al final te das cuenta que los cuatro están viviendo su propia catarsis, pero también están tratando de resolver su vida. Y lo que, vamos, lo que sobresale de todo esto, pues es, por un lado, la amistad entre estos dos amigos y por el otro lado, pues el amor que se está creando entre estos personajes también. Ahora, en esta película aprendemos de que la cocina es un acto de amor. Entonces, ¿qué acto de amor les gusta a ustedes cocinar para Navidad? Comenzamos contigo, Mónica. Ay, este... Ay, es que nunca he cocinado nada para Navidad. Le he ayudado, pero no he cocinado nada. O sea, me encantaría hacer... Yo soy... Me encantan las sopas y creo que la sopa... Como que no hay más amor que una buena sopita. Entonces, se podría hacer... Bueno, intenté hacer una sopa en una cena navideña. No en Navidad, pero navideña. Que no me salió. Debería de reintentarlo. Una sopa de camote, pero con especias, pero con... Creo que tenía... Yo ya ni me acuerdo que tenía, pero estaba... La combinación de sabores era muy buena. Entonces, debería de... Una cremita de camote. Intentarla otra vez. Chicas. A mí... A mí me gusta cocinar con mi mamá. Y cocinamos siempre de bacalao. Eso es, digamos, lo que hacemos en casa. Nos tardamos tres días en hacerlo, pero... Nos gusta mucho eso. No, y después de tres días debe quedar. Sí, ya. Para mí, cualquier platillo, yo creo, ¿no? Bien lo dijiste. Con amor, cualquier platillo te va a saber delicioso. Y va a entrar por el estómago ese amor, ¿no? Justamente. Yo creo que eso es lo que hace la diferencia de cualquier platillo. Es la dedicación con lo que lo hagas. El amor. Yo creo que ahí está el verdadero sazón, ¿no? Siempre en Navidad, pues, se acostumbra cualquier platillo que hagas en familia. Pero siempre uno dice, ay, le queda mejor a mi abuela. O le queda mejor a mi mamá o a mi tía o a alguien. Pero yo creo que es esa dedicación, ese amor, el ingrediente extra que diferencia a lo demás. Y, pues, bueno, puede ser cualquiera. El chiste es cómo lo haces. Tienes razón. Pues, muchas gracias a ustedes y muchas felicidades con este proyecto y felices fiestas. Felices fiestas. Gracias, igualmente. Gracias. 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 Gracias.